Muy buenas camaradas, os doy la bienvenida a una nueva entrevista en Radio Fitness Revolucionario. Soy Marcos Vázquez y hoy tengo el placer de hablar sobre una de mis bebidas favoritas con el doctor Félix Martín Santos. Me estoy refiriendo por supuesto al café, que durante mucho tiempo tuvo mala fama y se asumía que era malo, pero en la última década se han publicado muchísimos estudios que confirman sus múltiples beneficios. Hablaremos de cómo reduce el riesgo de enfermedades tan diversas como cáncer, depresión, trastornos neurodegenerativos, etc. En la entrevista, el doctor Félix nos detalla algunos de los compuestos más estudiados del café que podrían ejercer estos efectos protectores. Revisamos algunos de los estudios más relevantes en cuanto a su impacto en la mortalidad, en la enfermedad coronaria y los trastornos que mencioné antes. Profundizamos también en las distintas variantes genéticas relacionadas con el metabolismo de la cafeína para ver si esto influye en el efecto del café. Como en todo, más no es siempre mejor y vemos también qué dosis diarias son las más recomendables según la evidencia científica. Hablamos también del café descafeinado para ver si tiene los mismos efectos beneficiosos. Profundizamos en los mejores tipos de café, en las formas de preparación y mucho más. Para terminar, aprovechando que el doctor Félix Martín es un reconocido neumólogo, le pregunto sobre el impacto de la actividad física en los dos trastornos pulmonares más comunes, que son asma y EPO. He hablado muchas veces de los beneficios del café, pero nunca habíamos profundizado tanto como en esta entrevista, así que espero que os guste. Dicho esto, no olvidemos que la cafeína es estimulante y que a partir de ciertas dosis, sobre todo en la tarde, puede interferir con el descanso, pero veremos que moderación es una bebida muy saludable. Antes de pasar a la entrevista, os recuerdo que este podcast está patrocinado por Paleobull y Willetics, y de hecho Paleobull tiene una novedad relacionada en parte con el café, porque han sacado un nuevo producto llamado Elixir, que yo personalmente utilizo como creamer en el café. Tiene colágeno, glicina y triglicéridos de cadena media. Viene entre sabores, cacao, vainilla y neutro, y las versiones de cacao y vainilla tienen además magnesio. Seguramente el Dr. Félix diría que si el café es bueno, no hay que echarle nada, pero personalmente ese toquecito de sabor me gusta y tiene los beneficios adicionales del colágeno, del que he hablado ya en varias ocasiones, y los triglicéridos de cadena media, de los que también he escrito como una fuente de energía rápida, que eleva la producción de cuerpos cetónicos, interesante si estás en dieta cetogénica o si no desayunas y quieres ese plus de energía por la mañana, pero con mínimas calorías. Para saber más, podéis echar un vistazo a su web, paleobull.com, y veréis Elixir en el menú superior, y si os apetece probarlo, recordad que tendréis un descuento del 10% con el código FR10. Y con ese mismo código FR10 en mayúscula y con número FR10, tendréis un descuento también en willetix.com, W-I-L-E-T-I-C-S.com, que actualmente venden combas de velocidad de alta calidad, fabricadas en acero, fácilmente ajustables, y con una guía de entrenamiento con comba que elabore para ellos, al ser la comba uno de mis equipamientos básicos para entrenar. Y sin más, damos la bienvenida al doctor Félix Martín Santos. Bienvenido al podcast, Félix. ¿Cómo estás? Pues muy bien, magníficamente. Hombre, ya tenía ganas de conversar contigo. Igualmente, igualmente. Llevamos como meses ya intentando cuadrar todo esto. Después vino el confinamiento, el coronavirus, y lo aplazamos. Pero bueno, muy contento de tenerte aquí para hablar de una de mis bebidas favoritas, que es el café. Pero antes de profundizar, te voy a pedir que te presentes brevemente y nos cuentes de dónde viene tu interés por el café. Bueno, primero yo soy médico especialista en neumología, muy volcado en el manejo diagnóstico y terapéutico del asma, asma de poz, y también lo que es la prevención y tratamiento del tabaquismo, por una parte. Y por otra parte, tengo una actividad docente, tras sacar una oposición que no hace ya mucho tiempo, actualmente ya se denomina proceso sanitario, la especialidad como tal, que incluye la formación de ciclos formativos superiores de dietética y nutrición, de anatomía patológica, de higiene bucodental. Y aparte de esta doble faceta, docente y neumológica, pues siempre me ha interesado mucho la educación para la salud en estilos de vida saludables, algo que constantemente inculco a las alumnas y, por supuesto, intento transmitir a mis pacientes. Y sobre todo en tres grandes temas. Las bondades de la actividad física, la dieta saludable, ¿no? A base de productos frescos y de temporada como la dieta mediterránea y el café. Ese gran desconocido. Y claro, la pregunta que me has hecho, ¿y eso por qué? ¿Por qué lo del café? Pues hay varios motivos. Personal es un par de ellos. Otro, llamémoslo científico, ¿no? Dado que la verdad es que en los últimos diez años, Marcos, ha habido y está habiendo una aluvión de estudios científicos, efectuados estudios, la verdad que mayoritariamente observacionales prospectivos, pero también algunos experimentales, con muestras muy representativas que siguen durante diez, quince, veinte años. Entonces, se está publicando ahora. Se está recogiendo la cosecha. Y claro, la sorpresa para muchos, incluso para mí también, hace ocho años, ¿no? Es la de comprobar que el café es extraordinariamente saludable, como vamos a ir viendo ahora. Entonces, eso ya generó un magnífico aliciente para introducirme y bucear más en este tema. Y por otra parte, dos motivos personales. Bueno, mi padre el hombre padeció Parkinson y murió tras unos cuantos años, trece años. Y es una enfermedad que dentro de los posibles estilos de vida que puedan contribuir a reducir su tasa de incidencia, el riesgo, está la actividad física y sobre todo el café. Es otro aliciente. Y te diré el último. Bueno, fui a conocer a un barista extraordinario, Pedro Luis Pérez Gonzalo. Fíjate, el día que cumplía mi hija María Años, la mayor, ¿no? Su cumpleaños, el día 21 de diciembre del 2013. Y establecimos una relación de amistad y de cariño intensa. Me acuerdo que la primera vez que estuve con él me puse un café de arábica, cafeto arábica, de especialidad, más de 80 puntos en la escala de cata de Honduras, finca Las Marillas. Espectacular. Pero sobre todo lo espectacular fue la relación de cariño y amistad que duró hasta que murió prematuramente. Fue tremendo, un disgusto tremendo, un año más. Y este hombre me animó, me acuerdo que me estimuló para que creo que el 12 de abril del 2014 se celebró el Campeonato de Baristas de España que organizaba o que organiza la sociedad. Entonces, Sociedad Europea de Cafés de Especialidad, porque luego se ha fusionado con la Americana, para que diera dos conferencias allí en Victoria. Preparé muchos artículos. Y claro, durante ese periodo de preparación fueron varios meses, pues más me fui sorprendiendo de las bondades del café. Y eso está bueno. Y es curioso porque, como dices, tenemos ahora muchísima evidencia sobre el beneficio del café, pero durante décadas como que no estaba muy bien visto por la comunidad médica, ¿no? ¿De dónde crees que venía esta mala fama, entre comillas? Yo creo, Marcos, que en la vida con demasiada frecuencia establecemos prejuicios, dogmas, sin un rigor científico manifiesto y que vamos heredando, transmitiendo de unos a otros. En el caso del café se le, bueno, se le atribuían efectos cardiovasculares nefandos, ¿no?, para la salud, que si hipertensión arterial, que si era capaz de producir arritmias. Ojo para las coronariopatías, que podría aumentar el riesgo de angina, de infarto. Pero claro, cuando luego se han ido publicando estos artículos que te digo, luego hablaremos si quieres de los, de las bondades cardiovasculares o del efecto cardiovascular protector, ¿no? O sea, pues se ha ido comprobando lo contrario. Solamente citar uno, una revisión del 2009, que recogieron todos los trabajos prospectivos publicados en los últimos 42 años, del enero de 1966 hasta enero del 2008. La hipótesis era que, bueno, que el café incrementaba el riesgo de coronariopatías, de angina e infarto, procesos cardiovasculares. Al cabo del tiempo, lo que se llama un aparte estadístico extraordinario, es que el consumo regular de café no se asociaba a un incremento del riesgo de procesos cardiovasculares, sino a una reducción del 18% en damas, en mujeres, de un 13% en hombres. Ya no se podía soportar tal hipótesis. Y luego, a partir de ahí, se han ido publicando muchos más que ya digo, si quieres, luego comentamos. Eso de entrada. O sea, yo creo, mi visión, ¿no? Es que quizás se hacía la equivalencia de café, es cafeína, solo se veía como una fuente de cafeína, se le veía únicamente un papel estimulante, que luego también creo que hablemos un poco de esto y, a ver, pues, seguramente, luego también hablemos de posible papel contraproducente en función de la dosis, pero yo creo que como primer mensaje tenemos que aclarar que el café tiene muchísimas otras sustancias a través de las cuales puede ejercer efectos positivos, ¿no? El café no es solo cafeína. ¿Cuáles destacarías de estos compuestos o cuáles se han venido estudiando más estos años? De entrada, los antioxidantes, el ácido clorogénico, bueno, ahí se incluban estrés de ácidos transcinámicos como el ácido cafeico, ferúlico, quínico. El más importante en el café es el ácido 5-cafeoil quínico, un potentísimo antioxidante, ¿no? También hay quercetina en cantidades significativas, pero durante el tueste se producen melanoidinas y fenilindanos de una potencia antioxidante netamente superior al del ácido clorogénico de origen del grano verde. Además de estos productos tremendamente saludables, el café también tiene lo que llamamos diterpenos, cafestol y cagüeol, de propiedades antiinflamatorias, antioxidantes neuroprotectoras. Tiene trigonilina, un alcaloide que durante el tueste da lugar a niacina, una vitamina. Y aparte de todas estas maravillas, no olvidar que el 50% del peso seco del café pues vienen a corresponder a polisacáridos, básicamente, ¿no? Hay datos de carbono y siendo los más representativos los polisacáridos, aunque también hay azúcares reductores, ¿no? Como monosacáridos y disacáridos. Pero concretamente, estos polisacáridos, la mayor parte de los mismos son arabinogalactanos, galactomanos, es decir, son polisacáridos, polímeros de galactosa y manosa, de arabinosa galactosa, que no se digieren, no se absorben en el intestino y incrementan la síntesis de bacterias intestinales produciendo ácidos grasos de cadena corta, es decir, son prebióticos. El café es un extraordinario prebiótico que incide maravillosamente en la microbiota intestinal, favoreciendo el desarrollo de una gran riqueza de estos microorganismos y sobre todo de los de perfil antiinflamatorio, reduciéndolos de perfil proinflamatorio. Y eso se está viendo ahora en trabajos que se publican constantemente. El último hace unos días se publicó en una revista anglosajona de prestigio y correspondió a un trabajo de la Universidad de Oviedo, ¿no? Habían demostrado que efectivamente, esto es analizando las heces, ¿no? Que había una riqueza mayor en los individuos que toman café habitualmente de estas bacterias beneficiosas, bacterioidetes, prebotela, etcétera. Bueno, seguiríamos hablando, hay un montón de sustancias químicas que se producen en el café, la L-metilperidina, que, bueno, que realmente constantemente nos están beneficiando. Si luego hablamos de los mecanismos de acción, podríamos disfrutar un poco. Sí, sí, luego creo que profundicemos, ¿no? Yo como también mensaje, por ir simplificando los mensajes, varios estudios indican que el café representa en muchas personas su principal fuente de polifenoles, ¿no? Que luego hablaremos un poquito de esto, pues eso, por encima de las que obtienen, de los polifenoles que obtienen de verduras, de frutas. Entonces, en ese sentido ya es interesante y, como digo, luego profundizaremos. Pero quiero hablar primero de los beneficios o conocidos a partir de todos esos estudios, de esa literatura que mencionabas. Y primero vamos a lo global, ¿no? Porque al final lo más importante que es, bueno, pues la mortalidad o la longevidad, depende cómo lo veas. ¿Qué nos dicen aquí los estudios sobre el impacto del café y el riesgo de mortalidad a nivel general? Y luego profundizamos en enfermedades concretas. Bien, pues lo mismo. También hay una aluvión de estudios que se han ido publicando en esta última década que básicamente lo que han comprobado es una asociación inversa entre el consumo regular de café y las tasas de muerte de mortalidad total y específica por las principales causas de enfermar y morir en el mundo. Procesos cardiovasculares, neurodegenerativos, itus, diabetes, cirrosis, incluso accidentes, suicidio en algunas. Y esto se ha publicado en revistas de prestigio muy importante, revistas, la revista oficial de la Sociedad Americana de Nutrición, de la Sociedad Europea de Nutrición, de la Británica, revistas de cardiología de gran prestigio, también la de la Sociedad Americana de Cardiología y por grupos de un gran relieve. En principio, sin aparentes conflictos de interés. Por ejemplo, los miembros de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, de los estudios bastantes que corresponden al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el de nutrición, el de cáncer, el EPIS, famoso, Investigación Europea Prospectiva sobre Nutrición y Cáncer, que llevan estudiando más de 20 años a más de medio millón de personas, pertenecientes a 10 países europeos, entre ellos España. Y, bueno, ¿qué es lo que están observando? Pues, para ser breve, porque si habláramos de cada uno de los estudios, estaríamos mucho tiempo, ¿no? Básicamente, hay una relación dosis-respuesta a partir de una taza de café, se observa en muchos de estos estudios, una reducción del 6-8% del riesgo de muerte total, que va incrementándose hasta que en la mayor parte de estos estudios aprecian que con 4-5 tazas, 3-5 tazas otros, algunos con 3-4 y unos poquitos con 2 tazas en adelante, aprecian la mayor reducción del riesgo. Si tenemos que buscar una media 4-5 tazas. ¿Cuál es este porcentaje? Pues, es variable de unos a otros, se ha multiplicado, ¿no? Le digo una media de 18%, pero postilla igual del 10-12% hasta el 24% de un estudio japonés publicado en mayo del 2015 en la revista La Sociedad Americana Nutrición. Estudiaron a un millón de personas, a 100.000 japoneses durante 18 años y apreciaron esto, ¿no? Y luego otro estudio quizá muy interesante que sí que merece la pena que mencionemos es uno que se publicó en agosto del 2018 en JAMA, también de un grupo de relieve, Biobank, británico, que estudiaron a medio millón de personas durante 10 años y tuvieron el mérito de ser los primeros que estudiaron esta relación entre el consumo regular de café y las tasas de muerte total y específica, pero controlando la genética CIP1A2, es decir, los genes que codifican el P450, que es el sistema metabólico fundamental de la cafeína. A ver si aquellos que se la metabolizan más rápidamente o más lentamente tienen más o menos beneficio al respecto. Y estos, lo que comprobaron es que al cabo de ese tiempo se observó con seis, o sea, una relación dosis-respuesta, más dosis, más beneficio, llegando a un máximo entre seis y siete tazas al día de café. Un 16% de la tasa de muerte total. Pero es que estos, además, los que tomaban ocho más tazas también se beneficiaban con una reducción menor, pero del 14%. Y como en todos los demás estudios, se observaban también con café descafeinado, por la importancia de los antioxidantes. Y sobre todo, estos resultados fueron independientes del grado de metabolización de la cafeína. Esto sí que llamó la clave. O sea, que tanto los que eran metabolizadores rápidos, como se les llama, como los lentos, obtenían beneficio de tomar café, pero había diferencias. Quizás los metabolizadores lentos, ese rango óptimo de tasas de café era menor o no se veían diferencias relevantes. Es que lo curioso fue eso, que no observaron diferencias. Además, ellos en la conclusión fueron muy contundados en todo el estudio, ¿no? Lo que llamó la atención precisamente fue eso. Uno espera, bueno, pues se metaboliza más lentamente, puede hacer más efecto, o se metaboliza más rápidamente y el sujeto tiende a tomar más café, que también hay que analizarlo. Yo, si hablamos de esto luego, del tema de la metabolización y de este gen, el CPI1-2A, pues donde he visto más diferencias es en el efecto ergogénico. Correcto. En el efecto ergogénico de la cafeína, la capacidad de aumentar el rendimiento físico deportivo, un trabajo publicado en el 2018, una revista de enorme prestigio, traducido en el inglés, bueno, pues sería Medicina y Ciencia en el Deporte y Ejercicio, en San Sajona. Esto es lo que vieron con un grupo de atletas que se sometió a una contralado de 45 minutos y, bueno, lo que intentaron ver es, con un estudio en su saliva, bueno, pues intentaron ver cuál era el genotipo que tenía y cómo respondían en razón de si era uno u otro. Y lo que vieron claramente es que los que tenían uno particular, el A-A, dos A-A, se beneficiaban con una no estable reducción del tiempo que tardaban en correr esos 45 minutos, con dos miligramos kilo de peso un 4,8% menos, con cuatro miligramos kilo de peso un 6,8% menos. En tanto, los que tenían otro, el AC, no experimentaban ninguna mejoría ni tampoco empeoraban, pero los que tenían el CC experimentaban una reducción de los tiempos. O sea, ojo, que esto podría explicar cómo algunos sujetos toman cafeína buscando un poquito café antes de un esfuerzo físico y no observan mejoría de ningún tipo. A lo mejor es que tienen este genotipo particular, ¿no? El C-I-P-1-A-2, pero el CC. Esto fue muy curioso, se publicó hace dos años, en el 2018. O sea, bueno, este caso concreto, en el que, volviendo al tema anterior, el estudio de JAMA del 2018, en este no observaron que hubiera una diferencia en la reducción de la tasa de muerte dependiendo de si tenían un genotipo u otro. Eso sí que llamó la atención y fueron muy contundentes al respecto. Sí, sí, interesante. Bueno, pues hablemos de algunas de estas enfermedades que has mencionado. Empecemos, por ejemplo, por el cáncer, porque también tú lo mencionabas, ¿no? Se ha visto una asociación de menos tasas de cáncer en personas que lleven más café y entiendo que sobre todo en el cáncer de hígado, ¿verdad? Sí, los dos cánceres donde más se ha demostrado un efecto, digamos, de prevención primaria en múltiples estudios observacionales prospectivos son los cánceres de hígado y de endometrio y así se ha visto en una revisión umbrella de estas de múltiples estudios, más de veintitantos estudios, o sea, metaanálisis de estudios observacionales que tienen como objetivo valorar la relación entre el café y el cáncer, contundentemente en estos vieron una... Bueno, pues que esta relación era muy probable que fuera causal y además la ONS, pues eso fue en febrero de 2020, hace poco en un informe dio un espaldarazo a esto. Y en otros también se ha visto, ¿no? Pero no tan contundentemente, pues por ejemplo en el cáncer de colon, en el cáncer de mama. El último trabajo se ha publicado en enero en el 2020 con respecto a este, en el cáncer de boca, próstata en los más agresivos, piel cotidiano vasocelular, también en el melanoma, hay hasta un 20%, 22% de reducción del riesgo, es decir, hay un conjunto, digamos, significativo de tumores malignos donde parece que esos polifenoles del café, esos antioxidantes del café y el resto de elementos hidrosolubles que se obtienen durante los procedimientos de preparación del mismo, están influyendo decisivamente, ya hablaremos de ello, en la protección de la integridad de nuestro genoma, de nuestro ADN, incluso en algún estudio parece que acortando el... frenando el acortamiento acelerado de los extremos de los cromosomas, de los telómeros, y al menos tres estudios experimentales. Ojo, que tener estudios experimentales al respecto es complejo, salvo en los del efecto orgogénico, que hay muchísimos, en los demás es harto complejo, y aquí tres estudios experimentales, podemos hablar luego si quieres de ellos, el último en el 2019, han revelado que el consumo de café, aquí fueron, se les dio 500 mililitros de café a un grupo de individuos que previamente fueron aleatorizados, unos recibían café, otros agua durante cuatro semanas, y lo que se vio es que los que recibían café, 500 mililitros diarios experimentaban un menor número de roturas espontáneas del ADN, es decir, se está viendo una protección de la integridad del material genético, y quizás sea esta la vía por la que se puede reducir el riesgo de estos tumores marinos, y tenemos que hablar de porcentajes, pues mira, muy grosso modo, porque ya digo, cada uno de ellos es motivo de un tema, de cáncer de hígado, pues la mayor parte de los metanálisis de estudios observacionales están revelando una reducción de hasta el 50%, tremendo. La protección que ejerce café sobre el hígado, en uno de los artículos que me publicaron en mi blog de Grupo Digital Tribuna, yo decía que parece de broma, parece de broma, o sea, conectas la protección que exhibe con respecto a la reducción del riesgo de cáncer de hígado con la de cirrosis etílica, donde Talclansky demostró que reducía cada taza de café hasta un 22% el riesgo de cirrosis por alcohol, uff, sorprendente, cáncer de endometrio, ahí hablamos en torno a un 35%, cáncer es, seguimos, cáncer de mama, pues un estudio muy bueno, publicado hace unos años, también del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, de cáncer, pues ahí hablaban de una reducción del 10%, pero se publica este año, en enero de este año, un trabajo, el SUM, ¿no?, seguimiento de la Universidad de Navarra, 10.000 mujeres, controladas durante 10 años, lo que observan es una reducción, bueno, eso fue tremendo, no hubo muchos casos, ciento y pico casos, de cánceres de mama, y lo que vieron es que se tomaban más de una taza de café al día, se beneficiaban con una reducción del 56%, tremenda, ¿no?, el riesgo de este cáncer versus pariente a las que no tomaban ninguna taza al día, o una. Claro, ellos abogan a que se publiquen más estudios prospectivos que lleguen a conclusiones similares, tiene que haber una reproducibilidad de la información. Claro. A la hora de muchos temas, en el del mama, pues se obtienen más estudios, ¿no?, pero bueno, por ahí apuntan los tiros. El de boca también, bueno, pues que… Y es cierto que cuando hablamos de cánceres, pues son estudios observacionales principalmente, de muy largo plazo, luego tenemos también estudios y varios de intervención a corto plazo en trastornos que se manifiestan o que pueden revertirse de manera más rápida, por ejemplo, la depresión, ¿no? Y también tenemos bastante evidencia interesante en este sentido. A ver si nos la puedes resumir. Bueno, estudios observacionales prospectivos con respecto a la depresión, al menos cuatro controlo bien, que se han publicado. Estudios experimentales se publican menos. Conozco un par de ellos magníficos y los dos son de autoría australiana, pero ya de la dieta mediterránea, con respecto a la depresión, donde efectivamente demuestran que esa convergencia de alimentos que tiene la dieta mediterránea contribuye a reducir sensiblemente el riesgo de depresión, de ansiedad, etcétera. Uno de las escuelas de Sidney y otros de Melbourne. Dieta mediterránea y depresión. Vamos a hablar del café. Bueno, pues el primer estudio prospectivo se publicó en el 2000 y fue un estudio finlandés. Estos son unos fenómenos. Toman café, bueno, los que más toman en el mundo prácticamente, ¿no? La media cinco cafés al día, hay un 10% que toma más de dietas al día. Y lo que vieron tras estudiar a dos mil y pico individuos durante 18 años, es que los que tomaban café, ellos hablaban de mililitros, les gusta mucho el café en infusión, con la quema, es con 960, 375, 800 mililitros. Ellos comprobaron que los que tomaban esas cantidades se beneficiaban con una reducción hasta el 70% del riesgo de ingresar por depresión grave, severa. Trabajo importante. Al año siguiente se publica, este es solo he hecho con hombres. El primer trabajo que se hizo con mujeres se publicó al año siguiente. Correspondía a miembros de la Escuela de Salud Pública, a la Universidad de Harvard. Cogieron sus famosas muestras de enfermeras, tienen dos, una de 70 y tantos mil, otra de en torno a 40, 50 mil, y la de profesionales varones sanitarios, bueno, pues aquí jugaron con las de mujeres solo. Y lo que vieron es que, bueno, pues que las que tomaban dos, tres tazas al día del café se beneficiaban con una reducción del 15%, que ascendía a un 20% si tomaban cuatro más tazas. La edad media era de 63 años, la edad de los finlandeses era de 53 años. Y luego hubo un trabajo en el 2014, que aunque la reducción del riesgo fue menor, de un 9%, se hizo con hombres y mujeres concomitantemente, pertenecía también al Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el de cáncer, y este a mí me llamó mucho la atención, porque lo que ellos comprobaron es que cuando echabas al café, o echaban al café sucralosa y sacarina, adulcorantes artificiales, pues que no se habían estos beneficios, que incluso aumentaba el riesgo de depresión. No así cuando echaban miel, ¿no? El azúcar. Y me parece un gravísimo error echar al café ni siquiera la maravillosa miel que tiene una cantidad de antioxidantes significativas frente a la sacarosa. No hay que echar nada de todo esto, lo que hay que hacer es tener cafés de calidad perfectamente preparados. Y estos mismos también observaron que los que toman cuatro latas de refrescos azucarados al día o más, experimentaban un aumento del riesgo de depresión en torno a un 30%. Ultraprocesados, peligrosos, hay cantidad de trabajos al respecto. El último se ha publicado justo este mes en la revista La Sociedad Americana de Nutrición por el grupo de seguimiento de la Universidad de Navarra, que es curioso porque han visto que en un grupo no llega a mil, ochocientos y pico varones, bueno, mujeres y hombres, gente mayor, bueno, mayor, hablan de gente mayor, pero es de 57 a 91 años, observan que los que toman ultraprocesados, los varones de varios grados, los que toman más ultraprocesados, tienen unos telómeros más cortos, los extremos de los cromosomas, ese maravilloso reloj biológico es más corto. Y luego hay muchos estudios que demuestran que el consumo regular de ultraprocesados, a base de refrescos azucarados... Se asocia a todo lo contrario que el consumo de café, ¿no? Pero quería profundizar en una cosa que has comentado que me parece muy interesante, porque uno de los riesgos, bueno, de los riesgos, de los problemas en general que tiene casi toda la investigación en nutrición, es que es difícil separar o aislar las variables, ¿no? Entonces, por suerte, en el caso del café tenemos, como mencionabas, tanto estudios observacionales como de intervención, por lo que a priori las conclusiones parecen bastante fiables, pero en los observacionales debemos también entender que hay muchas variables de confusión. Por ejemplo, normalmente la gente que toma mucho café tiende a fumar más que los que toman poco café o suelen tomar más azúcar. Y esto podría hacer que los beneficios del café, de hecho había un paper que lleva en esta línea, podrían ser todavía mayores de lo que pensamos, porque justamente personas con mucho consumo de café suelen tomar más azúcar y suelen fumar más, ¿no? Entonces, los estudios intentan corregir por estas variables, pero no es fácil. Sí, eso además es una cosa muy repetida, ¿eh, Marcos? En casi todos los estudios llama la atención también, ¿no? Que los grandes cafeteros suelen tomar más, beber más alcohol. En el estudio del 2012, que se publicó en mayo en England, 300.000 sujetos controlados de 400.000 durante 13 años, lo que ellos comprobaron es que, bueno, la reducción de la tasa de muerte fue un 10% en varones, 15% en mujeres por todas las causas, pero ellos vieron que esto acontecía incluso considerando que los bebedores de café debían más alcohol, practicaban menos actividad física, eran más sedentarios, comían menos fruta y verduras, productos frescos y saludables y fumaban más. Y vieron que incluso a pesar de todas esas variables, el consumo regular de café reducía la tasa de muerte, sabe una variable, que era el tema del tabaco. El tabaco del tabaquismo activo no te salva a nadie, es la primera causa de muerte irritable en el mundo desarrollado, procura no fumar. Y este sí que es un traidor, una variable peligrosísima que se asocia mucho al tabaco y que en algún momento se pudo ver, oye, mira, los fumadores de café en este estudio observacional resulta que tienen más riesgo de cáncer de pulmón o de cáncer de páncreas, cuando posteriormente en otros estudios han logrado controlar bien esta variable, que no es fácil, porque también hay que controlar el tabaquismo pasivo. Ojo, Marcos, no solo el activo, también el pasivo, que sabemos que los que son grandes fumadores pasivos, que han sido a lo largo de la historia, experimentan un gran riesgo de al menos varios procesos, pero sobre todo de tres grandes procesos. EPOZ, cardiopatía isquémica, angina, infarto de miocardio y cáncer de pulmón. O sea, que no es tan sencillo. O sea, que sí, sí, lo que dices es absolutamente cierto y certero, ¿no? De las variables de conclusión que se asocian mucho al caseto. Bueno, hablamos de depresión, cuyos efectos, como digo, se observan a corto plazo, pero ¿qué sabemos en relación a trastornos neurodegenerativos como Alzheimer, como Parkinson, que mencionabas antes en el caso de tu padre, que se manifiestan con edades más avanzadas, ¿no? ¿Qué efecto parece jugar el café ahí? Pues en el tema del Parkinson, ya son muchos estudios. El último publicó hace tan solo 10 días, el 20 de junio del 2020, sin nada. Que, bueno, están demostrando realmente que el consumo regular de café se asocia con una reducción del riesgo de desarrollar esta temible enfermedad neurodegenerativa, el Parkinson. El primer estudio se publicó en el 2000, el primer estudio prospectivo, 8.000 japoneses afincados en Estados Unidos, pues controlaron durante 30 años y lo que vieron fue que los que tomaban café 4 o 5 tazas al día, con respecto a los que no lo tomaban, tenían 5 veces menos de riesgo. Luego, a partir de ahí se han multiplicado los estudios, comprobando efectivamente que el café tiende a reducir el riesgo de Parkinson. Salvo en las mujeres que toman un tratamiento hormonal sustitutivo, con estrógenos, donde se aminoran los resultados, donde se ven una reducción de los mismos, ¿no? Pero estudios prospectivos, algunos interesantes que estudian la genética y, ojo, hay uno muy bonito que, analizando un gen, el gen Green 2A, que tiene que ver con una codificación de un elemento del receptor del glutamato, que tiene que ver, que actúa en el equilibrio y en el movimiento, pues los que tienen un gen particular de este Green 2A, beneficiosos, bueno, tienen una reducción de riesgo mayor, un 58%. Los que tienen otro, diríamos, más nefando, entre comillas, pues la reducción de riesgo también se observaba, pero menor, de un 18%. Globalmente, sin contarlo, pues ellos hablaban de un 30% de reducción. Y así seguiríamos. Bueno, el último estudio se ha publicado, como digo, hace unos 10 días, y este también pertenece, este es un estudio, un metaanálisis de bastantes, exactamente de 13 estudios observacionales prospectivos, nueve, para valorar si realmente reducía el riesgo de Parkinson. Efectivamente, lo comprobaron, vieron un 26%. Y otros cuatro, una vez que tienes el Parkinson, ¿qué hace el café? Pues lo que vieron es que en cuatro estudios observacionales prospectivos, que el consumo regular de café de estos individuos con Parkinson daba lugar a una reducción de la sintomatología y, sobre todo, un cierto freno, una cierta ralentización de la progresión en síntomas como el temblor, la abredicinesia, mitigaba bastante. Bueno, pues está bien. Al final, ¿qué hubo es esperanzador? Y en este sentido, porque antes lo comentabas de pasada, pero me gustaría aclararlo, ¿no? Porque, de nuevo, siempre que pensamos en café, pensamos en la cafeína, pero el café, como antes has explicado, tiene decenas de compuestos interesantes. ¿Y qué nos dicen los estudios, en este caso, sobre el café descafeinado? ¿Hasta qué grado tienen los mismos beneficios o cuáles no tendrían por esa ausencia de la cafeína? Bien, perfecto. En todos esos estudios que han valorado la tasa de muerte total y específica por las principales causas de la ayuda de enfermar y morir, pues se veía el mismo efecto con café normal, con cafeína, como con descafeinado. Excepto en el efecto neuroprotector, el efecto reductor del riesgo, el efecto que se ha visto entre el consumo regular de café y una reducción del riesgo de Parkinson, de Alzheimer, de incluso en algún estudio, pocos, esclerosis múltiple, por supuesto depresión y suicidio, ahí es forzosa la presencia de cafeína. No se aprecia con café descafeinado. En tanto que en el resto se observa también con descafeinado, aunque en algunos estudios, en algunas enfermedades, el efecto es mayor si además hay cafeína. Porque no olvidemos que la cafeína no solo tiene el efecto clásico de antagonista de los receptores de adenosina A2, que indirectamente va a aumentar la dopamina, la serotonina y que también actúa si pensamos en el efecto erogénico, sino que también se ha visto en varios estudios últimos que tiene un efecto antioxidante muy manifiesto, que se sumaría al efecto antioxidante de los polifenoles, de los diterpenos y no olvidemos que envejecemos porque nos oxidamos. Si tú incorporas antioxidantes con la dieta, véase una dieta saludable, tipo dieta mediterránea, con la actividad física que constantemente activas todos los sistemas enzimáticos antioxidantes con el café, es posible que podamos ralentizar este fenómeno natural y que nuestro reloj biológico, esos telómeros, esos extremos de los cromosomas, nos diga que tenemos una edad biológica más joven que la que figura en nuestro carnet de identidad, que la que tenemos evidentemente en la cronológica. Y esa es la lucha, ¿no? Porque aquí todos vamos a morir, pero lo que se trata es que tengamos una esperanza de vida en buena salud, una calidad de vida. Y eso lo vamos a hacer siempre y cuando que nos adhiramos a una dieta saludable, que practiquemos actividad física regularmente, aeróbica y con ejercicios de fuerza, y que tomemos buen café y que huyamos de la obesidad, del sedentarismo, de los alimentos ultraprocesados, el tabaco, por supuesto, el estrés. Todo eso es muy fácil, bueno, muy fácil. Como son factores de riesgo modificables, uno puede modificarlos con la voluntad y con estrategias de educación para la salud adecuadas. Todos, quizá menos el estrés, costará más, aunque también se puede conseguir. Sí, sí. Todo se puede mejorar, ¿no? Pero el café, digamos, es una forma fácil. De hecho, tú lo mencionabas al principio, pero quería profundizar justo en un paper que salió la semana pasada, hace un par de semanas, que hablaba... O sea, siempre mencionamos el tema de las verduras, de las frutas, y lo que venía a decir este paper, esta revisión, es que el café funciona por vías similares a las verduras, pero además aporta compuestos bastante específicos que no se encuentran en las verduras, ¿no? Y mencionaba, por ejemplo, este paper, que lo tengo aquí delante de mí, habla de regulación al alza de proteínas ligadas a la protección celular, encima reparadoras, el factor de transcripción NRF2, que sabemos que protege contra distintos procesos ligados al envejecimiento celular que estás comentando. Se ha visto, además, ese efecto positivo en la microbiota, que también lo adelantabas tú antes, es decir, que sus vías de acción son múltiples y esto explicaría, pues, esa variedad de beneficios estudiados, ¿no? Ese mecanismo es maravilloso, me encanta ese mecanismo de acción y lo que dices, ¿no? Que tiene efectos como otros citoquímicos de otros vegetales y es una maravilla, ¿eh? Porque, lo que decía antes, estudios experimentales que han revelado que el café protege la integridad del ADN y la pregunta... Y que puede frenar el acortamiento acelerado de los telómenos y, ¿cuál es el mecanismo íntimo? Pues, lo que han visto es que, más que en los propios antioxidantes, que alcanzan concentraciones en sangre no muy importantes, es el hecho de que estos, sobre todo los polifenoles, consigan, tras un pequeño estrés celular, que la célula responde inmediatamente para defenderse, activando este factor nuclear eritroide 2, como bien has mencionado, que va a dar lugar a aumentar la expresión de genes que van a codificar proteínas muy protectoras, antioxidantes, desintoxicantes y reparadoras de cualquier avería o anomalía del ADN. Esto es muy bonito. Me encanta. Es un trabajo germano publicado el 22 de junio. O sea, hace 8 días. Es una maravilla. Sí, sí. Pero, bueno, de nuevo, habrá mucha gente que está sorprendida ahora mismo y dice, no, esto no puede ser, porque seguro que tiene también sus contraindicaciones, ¿vale? Que no digo que no, por supuesto, como todo, y dependerá de la dosis, como hemos mencionado. Hablamos de esas dosis entre 3 y 5 tazas o 4 o 5 tazas, dependiendo del estudio. Pero uno de los riesgos que incluso muchos siguen afirmando que existe en la comunidad médica y que se recomienda no tomar café es en el caso de la hipertensión, que antes lo mencionaste de pasada, pero me gustaría profundizar en esto. Decías, oye, muchos estudios se asocian con menor riesgo de enfermedad cardiovascular en los tomadores de, en los cafeteros, vamos a decirlo así. ¿Cómo lo ves? O sea, la gente con hipertensión realmente tiene que tomar menos café, o qué nos dice la evidencia actual. Jopela, que bueno. Yo, vamos, me he puesto un artículo que así lo titulé, ¿no? Que el consumo regular de café e hipertensión arterial rompamos un dogma, ¿no? Y además lo avalé con 33 fuentes biográficas, 33 estudios científicos. Vamos a ver. Hubo un estudio puntero en el 2005, también con mujeres, vamos, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, 155.000 enfermeras, que lo que prendería era ver si la cafeína que existía en bebidas, en ciertos alimentos, por supuesto en el café, podía contribuir a elevar el riesgo de hipertensión arterial. Hizo un seguimiento de 15 años. Y lo que vieron, me llamó la atención, es que sí, la cafeína de las colas, tanto las light como las normales, indudablemente que incrementaba sensiblemente el riesgo de hipertensión arterial. En tanto que el café no lo incrementaba. Bueno, eso fue en el 2005, quedó un poco ahí postergado, hasta que en el 2012, una extraordinaria revisión de más de 614 artículos científicos, se quedaron con muy poquitos, 15, tenían que estar perfectamente diseñados. Lo que vieron es que el consumo regular de café no se asociaba a un incremento del riesgo de hipertensión arterial. Y ellos dijeron al final, pues que dada la información actualmente disponible, no tenemos argumentos para desaconsejar ni para aconsejar el consumo de café en sujetos con hipertensión arterial. Bueno, eso se publicó en la revista oficial de la Sociedad Europea de Nutrición, digo, perdón, de hipertensión, hay una revista, y también hay una revista oficial de una sociedad que es la Sociedad de Hipertensión Arterial, que cada 5 años publica la guía de manejo de hipertensión arterial. Pues bueno, pues al año siguiente, en el 2013, a publicar su guía, al llegar al punto de hipertensión arterial, o sea, al llegar al punto de estilos de vida en el hipertenso, concretamente en el tabaco, en el tabaco por supuesto que no, pero en el café dijeron lo mismo, que no tienen argumentos para desaconsejar el consumo de café. Tac, a 2013. Ahí quedó por primera vez. Pero en los siguientes años pasamos de ver un efecto neutro, ni aumentaban ni bajaban las cifras, a ver en metanálisis muy importantes, primero en el 2017, pero sobre todo uno chino en el 2018, que vieron que no solo no incrementaba el riesgo de hipertensión arterial, el consumo regular de café, consumo regular a lo largo de los años, consumo diario, sino que lo reducía y ellos veían o vieron que con un efecto dosis respuesta por cada taza de café veían que se reducía el riesgo de hipertensión arterial en torno a un 2%. Sí, sí. Y bueno, y luego pues en el 2018 también hubo un estudio, también como no, siempre el SUN, el Seguimento Universidad de Navarra, es un grupo muy activo, maravilloso, llevan 20 años o más estudiando más de 20.000 graduados universitarios y sobre todo en estilos de vida muy variables y también vieron que había una reducción del consumo regular de café y se asociaba con una reducción del riesgo de hipertensión, en este caso, la bandil 26% y sobre todo en las mujeres. Por eso, la última guía de manejo de hipertensión arterial europea del 2018, de nuevo, vuelven a decir un poco lo mismo que en la del 2013 y ellos incluso dicen que es que se ha visto además que tiene un efecto cardiovascular protector y se basaron en un artículo que se publicó en el 2014. Desde entonces se han publicado muchos artículos, muchas concretamente estudios prospectivos, meta-análisis de estudios prospectivos que revelan que el GAFE reduce la tasa de muerte por todas las causas, incluido los procesos cardiovasculares, dependiendo del estudio, de un 18% hasta un 30%. Y que es la principal causa de mortalidad, por tanto, si reducen eso es muy probable que mejoren la mortalidad en general, pero además están todos los dos aspectos que hemos mencionado. Yo aquí creo que debemos diferenciar, como siempre, la respuesta aguda de la crónica, Es como la actividad física. La actividad física eleva la presión arterial. Cuando te pones a entrenar, pues obviamente aumentas la presión arterial, pero sabemos que la actividad física regular, de manera crónica, pues reduce la presión arterial, ¿no? Entonces podría ser que con el café ocurra algo similar, que sí puede tener un efecto estimulante a corto plazo, pero que con el tiempo, por todos estos mecanismos que has explicado, pues que tenga ese efecto beneficioso, ¿no? Hay otros aspectos ahí que se siguen mencionando. A ver, como todo eso, yo creo que seguramente la respuesta sea individual y gente que note que el café le sienta mal, que le estimula demasiado, pues perfecto, que no lo tome. Claro. Y también se habla de posibles contraindicaciones, por ejemplo, en el caso de mujeres embarazadas o de limitar la dosis. ¿Qué sabemos aquí y qué consejos generales podríamos dar? Quizás sea el tema más controvertido, porque en los demás se ha ido un poco desmontando, ¿no? Efectos negativos en tal o en cual proceso se han visto que luego no es así, ¿no? Incluso al contrario, ¿no? El tema de la mujer embarazada, pues hombre, lo que se ha visto es que, bueno, con 200 miligramos al día, que pueden ser dos expresos, con el expreso 8 gramos en 30 mililitros, te metes ahí a 96 miligramos de cafeína, si es un café arábica, porque si es un robusta es el doble, no habría ningún riesgo y la autoridad de seguridad, la autoridad europea de seguridad alimentaria dicen que con 200 miligramos diarios una mujer embarazada no tiene ningún riesgo de tener, ¿tener qué? Pues lo que se ha visto es básicamente en algunos estudios, y luego hablaremos de eso, de cuál es la calidad de estos estudios, pues una reducción del peso al nacer, de la longitud del feto, en algún caso prematuridad, pero realmente 200 miligramos, vale, y luego también se hizo un estudio muy interesante de Cochrane, las famosas revisiones de Cochrane, que no, les costó encontrar, después de analizar muchísimos estudios, uno, solo uno, que pudiera tener cierta validez científica, en virtud del cual vieron lo mismo, 200 miligramos, ¿no?, que con 200 no había ningún problema de alteraciones en la descendencia, si una mujer embarazada tomaba tales cantidades, y luego este año se publicó uno hace poco, que ya veían que con 300 miligramos al día, tampoco se apreciaba en este grupo un trabajo más experimental y en hecho que no había un incremento de riesgo de reducción del tamaño del feto o del peso del mismo, pero hace muy poquito, también este mes, se ha publicado Alan Levitton, ¿no?, de la Escuela de Salud Pública Universidad de Harvard y un hospital pediátrico de Boston, que todos estos estudios observacionales que han relacionado el consumo de café durante la gestación y estos defectos antropométricos en el niño están trufados de sesgos, yo explicaba y analizaba a todos ellos, sesgo de clasificación, sesgo de recuerdo, mal control de confusión, causalidad inversa, pero ojo, la gente se preocupa mucho del café y Dios, no se da cuenta que el alcohol no tiene dosis umbral durante la gestación, que el tabaco no tiene dosis umbral, que el tabaco y el alcohol producen malformaciones cognitivas claramente en el alcohol, síndrome fetal alcohólico y que el tabaco produce abortos, partos prematuros, menor peso en nacer, con dosis bajas. Muchas personas no me están controlando esto y se preocupa mucho del café, Dios, que sí que es una vida universal, pero que realmente hay otra serie de variables que también les apuntabas tú magníficamente antes cuando te referías al tabaco y a otras tantas, incluso al sedentarismo, que no están siendo bien controladas. Y otro aspecto que entiendo que no está bien controlado porque es muy difícil y quería ver tu opinión aquí es el tema de la calidad del café, porque los estudios generalmente no suelen distinguirlo, pero entiendo que no es lo mismo el café de especialidad del que te enamoraste hace unos cuantos años que el café soluble o el torrefacto. Efectivamente, torrefacto es un poco... Jopila, en España el torrefacto se ha llevado y todavía se consume en grandes cantidades, 70% mezcla, 50-30, Dios mío, el café torrefacto es aquel en el que durante el tueste añaden azúcar al mismo, buscando un poco sabores más amargos, colores oscuros, negros, pero al fin y al postre quizá ahí sí que se podría producir una cantidad de acrilamida mayor. Claro. Cuando hay estudios que han revelado por un motivo una sentencia de un juez de California que no, que bueno, que el café puede tener acrilamida y que entonces habrá que poner en los prospectos o en los envases que puede ser un producto potencialmente carcinógeno. Luego se hicieron unos estudios fabulosos de varios grupos sin ánimo de lucro en principio analizando ocho marcas de café y bueno, productos como galletas, como patatas, snaps que había que freír y tostar para ver la cantidad de acrilamida y vieron que en el café era indetectable 1,6 micogramos en tanto que en cualquiera de estos ultraprocesados la cantidad era de 77,5 micogramos. Es decir, para conseguir incorporar la misma cantidad acrilamida que incorporan los chavales jóvenes y no tan jóvenes cuando toman una bolsa de patatas fritas de estas características, tienes que tomar 43 cafés en menos de 10 minutos. O sea que, entonces claro, si tú tienes un café, como digo, torrefacto, puedes incrementar esto, aparte que los sabores son amargos, desagradables. Por otra parte, esto obliga a la gente a echar azúcar. Tú a partir de 25 gramos de azúcar al día podemos ver un incremento de riesgo de procesos cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidad, etcétera. Si tú echas, tomas 4 cafés y echas con cada café 8 gramos de azúcar que puede haber en un sobre y ya te estás pasando. Que al café no hay que echar azúcar. Pero lo que pasa es que la gente, claro, yo entiendo que si toma estas porquerías de café, pues hombre, acaban echando azúcar, echan lo que sean porque no hay quien lo tome, ¿no? Eso en cuanto a al refacto. El soluble, pues hombre, el soluble puede ser menos nefando pero no deja de ser un café. Joder, es que en el soluble tú cuando coges el grano, la maravilla es el café de especialidad, ¿no? Que aquí, pues concretamente en el soluble obtienen el grano mucho robusta, robusta tiene más cantidad de ácido clorogénico, eso es bueno, más cantidad de cafeína, el doble prácticamente, pero es que estos son muy astringentes, dan un sabor muy desagradable, es como cuando muerdes una semilla de uva en la boca, ese sabor astringente tan característico y tan poco agradable, pues te le aportaría este tipo de cafés y lo que hacen es una vez que el tú está en el grano inmediatamente lo muelen y luego, claro, a continuación, pues con procedimientos van a obtener las partículas hidrosolubles. Sí. Digamos, lo que interesa, ¿no?, todas estas partículas maravillosas. Está húmedo y tienen que secarlo, bien con aspersión, esperando el calor o con niofilización, el frío, y es un sistema de procesado. Si hablamos, por ejemplo, de algunos de estos cafés solubles o instantáneos como los que tanto se estilan en Corea del Sur, ahí echan además cremas no lácteas y azúcar al mismo y estos fenómenos incluso en algunos estudios que he leído de ellos que publican bastantes, incluso con este café no tan recomendable ven ciertas bondades, ¿no? Torrefacto indudablemente bajo ningún concepto aunque se consuma tanto, es solubre y hay una poderosísima industria que puedes comprender de un tipo o de otro. Yo voy un poco en contra, no tengo nada contra nadie, Dios me libre, pero mi único interés es un poco la educación para la salud de mis pacientes y de la gente con la que me topo y ahora con estos medios de comunicación, pues un poco con todo el mundo, ¿no? Tengo muy claro, ¿no? Si tú puedes tomar un café de especialidad que creo que va a ser el futuro, no hay otro. ¿Por qué tomar una medianía? Si tú puedes buscar y obtener la excelencia, ¿por qué quedarte con la mediocridad? Bueno, lo único malo, la única diferencia es también hay el precio, ¿no? Pero yo creo que como todo, a medida que el café de especialidad se vaya fomentando y el mercado vaya creciendo, pues también el precio se irá reduciendo y será más asequible para todo el mundo. No lo sé, ¿cuánto vale un cubata? Ya, claro, todo depende de las prioridades. Con cubata te compras, no sé, medio kilo de café. después de esto del día te vale, calculo, 250 gramos, 10-11 euros, vale, de acuerdo. Pero te tomas un café que tiene más de 80 puntos en la escala de cata, que todo lo que es la labor de cafeicultura se ha esmerado, solo cogen las cerezas óptimamente maduras, que tienen más cantidad de sacarosalas verdes, las dejan para una segunda recogida. Luego, hay un procedimiento para quitar la pulpa, el mucilago, etcétera, en la corteza de esa cereza para obtener el grano, bien sea ahí tres, lavado, natural, honey, y todo perfectamente esmerado, quitando cualquier tipo de defecto. Sí, sí. El tiempo de almacenamiento, lo mismo, esmerado en todo instante y luego tiene que haber un catador profesional, un Q-Grader, que tiene que valorar de una escala de 0 a 100 puntos, si tiene más de 80, hablamos de café de especialidad. Por abajo no es de especialidad, o sea, que es todo un café de extensión, son cafés. Es todo el mundo, es todo el mundo, Y a nivel, Félix, de preparación, ¿alguna recomendación? Si con greca, si con filtro, ¿no lo ves muy relevante? ¿Qué recomiendas tú a nivel personal? Sí, yo todos los días me preparo con la Quemes, cafeteras de infusión con filtro de papel, ¿no? Son varias, la Quemes, la V60, la Aeropress, la de Sifón, y, bueno, café de especialidad siempre, tengo cuatro proveedores, uno de Barcelona, otro de Valladolid, y luego uno de Amadiano, Marisa Baqué, ha ganado varias veces que ha ganado de España, de Cata, un buen tostador, y esta es una barista, si es un gran catador, como pasa con los baristas, hay muchas posibilidades de que tú estés el café mucho mejor, ¿no? Bueno, pues con un café de especialidad, pues, proporción, vamos a ver, con la Quemes, la V60, la Quemes tiene forma de reloj de arena, desde que la diseñaron a mitad de los años, de los años, la mitad del siglo pasado, pues, 250 y tantos, enseguida, la llevaron al MoMA de Nueva York como uno de los mejores 100 diseños de Occidente, tiene vidrio, un anillo de cobre, de madera de roble y un lazo de cuero, arriba, en la boca, se pone un filtro de papel, y la V60 sería de forma como un cono, pones el filtro, lo mojas con agua caliente y juegas con las proporciones, cada gramo de café, 16 mililitros de agua, 90 grados centígrados, pero tienes que molerlo al instante, que no pasen más de 5 o 6 minutos, porque a partir de ahí puede perderse aroma y sabor, café de especialidad, que hemos obtenido en buenos tostadores, que han tostado óptimamente y que luego vamos a prepararlo correctamente, manejamos estas cafeteras, por ejemplo, 30 gramos, pondríamos medio litro de agua a 90 grados centígrados, tú lo has molido, Marcos, lo colocas ya sobre la superficie, previamente, un poquito de agua al papel para que se pierda el sabor y se caliente el matraz inferior, que luego adviertes, expulsas, y ya con el café suspendido a la superficie, vas a mojarlo con el agua caliente, si son 30 gramos los que has puesto por el triple, en centímetros cúbicos, por 90, y dejas que pasen 20-30 segundos, verás como los gases del café empiezan a expandirse y a partir de ahí, de esta preinfusión, ya círculos concéntricos del centro hacia la periferia para que veas cómo están en todo momento recogiéndose las partículas hidrosolubles, ese líquido es oro líquido, auténticamente lo que está cayendo ahí. Además es todo un ritual, es como me recuerda un poco por tal como lo estás contando con esa emoción como el ritual del té japonés que es tan importante casi el producto final como el proceso en sí, los dos elementos contribuyen al placer que experimentas cuando tomas ese té o ese café en este caso. Sí que tardas un tiempo, pero merece la pena el producto. Y luego además los aromas, tú lo mueles, cuando estás moliendo, estás oliendo una maravilla, cuando el agua impacta por primera vez en ese café, ese café que cuando tú lo tienes, ha habido una labor enorme de cafecultura, de tueste, pues cuando tú ves que impacta el agua y sale esa especie de vapor, es un momento mágico y luego pues vas viendo que efectivamente se van llevando las partículas hidrosolubles y vas viendo que es un color, además como el vino, como el coñá, un color muy singular, el aroma, el color, tú ese café tienes que tomarlo en copa de vidrio y brindar y no hay mejor brindis que el que puedas hacer con café y café de especialidad. Si hicieran estudios con este tipo de café, todas las bondades que hemos visto con los cafés cotidianos, que es lo que decíamos, incluso con el café normal estándar vemos estos beneficios, si realmente el café que toman la mayoría de personas fuera este café de especialidad con estos medios casi artesanales tanto de preparación o de recogida, de preparación y el proceso final que estás explicando, seguramente las cosas serían distintas y los beneficios serían todavía mayores y ojalá pues que esta cultura del café en realidad se vaya expandiendo y sean cada vez más comunes. Y nada, por mi parte creo que el tema del café está claro pero antes de terminar me gustaría también ponerlo en perspectiva en el sentido de que hablamos de beneficios que tampoco son yo creo desde mi punto de vista comparables a otros hábitos de estilo de vida como la actividad física que va a jugar un papel mucho más importante en todos los aspectos que hemos tocado antes. O sea, si eres sedentario y no tomas café es mejor, bueno, intenta tomar algo de café y hacer actividad física pero si solo puedes elegir una cosa haz actividad física, va a jugar un papel mucho más importante en todos los aspectos que hemos tocado antes de la salud y de hecho aprovechando que hablo con un reconocido neumólogo quería preguntarte ya para terminar ¿qué papel juega la actividad física en las dos enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes que conoces bien que son el asma y el EPOC? Pues yo creo que igual que en casi todas las demás enfermedades puede tener un carácter de prevención primaria cuesta porque la causa fundamental por ejemplo de poces en tabaco la prevención primaria de poces no fumar pero bueno se ha visto que la actividad física aeróbica regular combinada también con un poquito de fuerza aunque más se ven con la actividad física aeróbica pues en más serie de estudios es capaz de reducir el riesgo de desarrollar tanto una como la otra pero una vez que ya las tienes una vez que tienes asma una vez que tienes EPOZ si tú practicas actividad física regular vas a ver en el asma con estudios muy sólidos una reducción de lo que subyacen los productos es decir las células inflamatorias eosinófilos directamente viéndolos en el esputo con una técnica indirecta que es la medición de óxido nítrico y al tiempo también vas a ver la respuesta funcional que es la hiperrespuesta bronquial que se va a ver reducida también en consecuencia y estudios experimentales además hechos por un grupo brasileño maravilloso la consecuencia es que estos pacientes que tienen asma con una medicación pon una buena medicación contrólalo porque tú el asma en los niños se puede curar si haces las cosas bien en todos prácticamente y en el adulto si le cogieras el primer mes de debutar hay muchas posibilidades de que el asma no te acompañe como una novia fiel el asma puedes curarlo pero hay que cogerlo pronto cuando acaba de debutar imagínate un adulto con una sinusitis masinar con bronquitis descendente que se complica con una especie de cuadro tumune en ciernes que está dando lugar o gestando un cuadro de asma y tú lo demuestras porque hay una obstrucción bronquial variable y reversible basada en el asma bueno pues a lo que voy buen tratamiento es cierto pero en la actividad física estos lo que hicieron fue un programa de durante cuatro meses tres días a la semana por todo programa y todo controlado para que no hubiera errores pues con tapir rodante les hacían correr media hora no era mucho pero ellos lo que comprobaron al final es que tenían menos síntomas menos crisis mayor calidad de vida se controlaba mejor efectivamente este proceso como tal yo tengo muchos pacientes con asma que son maratonianos tengo unos cuantos que son atletas que están como Dios y haciendo actividad física como tiene que ser porque la actividad física eleva el nivel de salud como pocas otras cosas pues quizá la dieta mediterránea y lo que decíamos del café yo creo que es lo que más contribuye además puedes hacer las tres cosas si puedes exacto no están reñidas no tengo duda eso es el asma y la EPOZ la EPOZ es peor Marcos porque tienes una obstrucción es la tercera causa de muerte en el mundo un estudio publicado ahora el EPI-SCAN2 español pues ahí hablamos de que la tiene un 12% de ciudadanos por encima de 40 años a partir de 80% hasta un 30% aquí lo mejor es dejar de fumar cuanto antes y que te controle un buen hemólogo está claro pero aparte de todo esto y los medicamentos que damos que en el asma son tremendamente efectivos y decisivos en la EPOZ no tanto pero sin embargo la actividad física es magnífica aunque solo puedes andar o sea simplemente andar a tu paso y no hace falta que si no puedes cumplas a reja tabla las normas internacionales de 150 a 300 minutos a la semana de actividad moderada o bueno o más de 150 a la vigorosa pues si vale con pulsos de 10 minutos sumados para que llegues a todo esto andar simplemente andar se demuestra con ello bueno en algún estudio incluso experimental claro que por cada mil pasos adicionales que das se observa una ralentización de la pérdida de función valorada con espinometrías incluso con capacidad de difusión eso es una maravilla una maravilla es prácticamente lo mismo que consigues con el tratamiento triple de broncovillatadores y cortico de inhalado extraordinariamente efectivo también por cada mil pasos en otros estudios se veía una reducción hasta el 20% de ingresos hospitalarios de exacerbaciones es otro trabajo maravilloso hecho por colegas de la escuela MES esto suprime una revista científica de la sociedad americana digo de la sociedad británica de neumología y es un trabajo hecho por colegas y amigos de Galdá que no hospital de neumología entonces vieron con un grupo también de individuos que tienen una obstrucción bronquial moderadamente severa un 50% 52% de capacidad de lo que deben tener que pasear a la semana ellos hablaban de 2-3 horas conseguían reducir las crisis o exacerbaciones que son las que ensombrecen el pronóstico de la EPOZ por una parte y por otra aumentar la calidad de vida ostensiblemente Dios mío actividad física constantemente huir del sedentarismo eso es crucial porque son bondades y ventajas a todos los niveles a todos y eso lo he visto con la dieta mediterránea y eso es más complejo porque son muchas cosas las que influyen y con el café que lo estoy viendo ahora que eso es que hasta hace 8 años amigo mío era un detractor del café o sea que no voy a poner aquí bueno pues feliz muchísimas gracias de verdad por tu tiempo por ese esfuerzo de síntesis de todos los beneficios del café y de los 3 pilares que has mencionado buena alimentación actividad física y el café que tiene su importancia así que nada a seguir divulgando a seguir realizando tu buena labor te agradezco mucho el tiempo y te envío un fuerte abrazo igualmente un fortísimo abrazo y bueno salud brindemos con café brindemos con café cuídate mucho gracias por ver el video